Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video noticia bomba, totalmente bomba de Adrián Wojnarowski el equipo de Utah Jazz está escuchando ofertas por Donovan Mitchell algo que hasta hace un par de días se había desmentido rotundamente parecía que Utah quería reconstruir totalmente alrededor de Donovan Mitchell que no se les pasaba siquiera por la cabeza el hecho de traspasarlo ahora no es tan así, ya no corre de esa misma manera y Utah Jazz está escuchando ofertas, reitero, por su estrella esto es interesante porque abre la puerta al resto de los otros equipos, a los 29 equipos restantes a realmente ver la situación de otra manera porque hay una estrella sobre la mesa que realmente podría llegar a ser traspasada vamos a hablar un poco de esta situación que yo la verdad no me la esperaba absolutamente para nada es algo que no me lo esperaba en lo más mínimo yo creía los reportes que venían últimamente diciendo que para Utah Donovan Mitchell era intraspasable 100% era lo que se decía hasta aquí pero parece que ahora no es tan así así que vamos a hablar un poquito de esta situación no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montón y vamos a empezar leyendo los tweets que pone justamente Adrián Woznarowski dice, después de cerrar previamente las consultas sobre el traslado del guardia All-Star Donovan Mitchell los equipos rivales dicen que Utah Jazz está mostrando su disposición a escuchar sobre los posibles escenarios comerciales según dijeron las fuentes a IBSPN yo lo que saco de esto es que realmente no es que hay un equipo o que alguien le filtró porque muchas veces, bueno, puede pasar que quizás pongamos por caso, Miami quiere a Donovan Mitchell y bueno, le filtra a IBSPN que Utah está vendiendo a Donovan Mitchell como para realmente sembrar un poquito de discordia por allí y poner un poquito de cuestiones por ahí en la vuelta dice que los equipos rivales, o sea, se ve que tiene fuentes de varios lados que hay varios equipos que le están comentando lo mismo una cosa bastante extraña es que Donovan Mitchell no ha estado muy presente en la Summer League siempre están, ustedes vieron que los jugadores están viendo a sus equipos LeBron estuvo viendo a los Lakers qué sé yo, los jugadores, bueno, hemos visto en varias oportunidades que hay jugadores ahí presenciando hemos visto, por ejemplo, a los jóvenes de Oklahoma City viendo a sus compañeros de Oklahoma City hemos visto a Jalen Green que estaba en el día de ayer o antes de ayer viendo a Houston Rockets se da mucho eso, casi siempre realmente los jugadores están viendo a sus compañeros eso se da habitualmente a Donovan Mitchell no lo hemos visto o capaz que a mí se me pasó pero creo que no ha estado realmente viendo a sus compañeros de Utah Jazz de la G League entonces esto como que abrió las puertas un poquito y desde hace algunas horas se ha comentado un poco esta situación pero llega todo a su fin con esta cuestión que dice Bosnarowski que realmente pareciera ser que sí que realmente Utah está escuchando falta la situación igualmente es compleja lo que dicen básicamente es que el precio de venta parece ser elevado claro, a raíz de lo que cobraron por Rudy Gobert un Donovan Mitchell que es a priori mejor jugador Gobert ha sido defensivo el año y todo pero sabemos que en general los anotadores se pagan más que los defensivos eso siempre ha sido así en la historia de la NBA y de los deportes en general y teniendo en cuenta además que tiene una edad bastante más corta obviamente si dieron todo lo que dieron por Gobert por Donovan Mitchell no sé yo qué pedirá a Utah probablemente pida hasta la franquicia, el estadio y todo o sea, va a ser una locura lo que va a pedir Utah por él pero están abiertos a las negociaciones y esto obviamente es muy interesante también dice, y esto es importante también lo que dice Woznarowski que el gerente general de Utah Jazz, Justin Zanik dijo a los periodistas en una entrevista hace unos días el cambio es inevitable en la NBA las cosas evolucionan en la NBA así que no podía sentarme aquí y decir que alguien es intocable aunque no hay intención de cambiar a Donovan Mitchell en absoluto dice por allí como que no, no, no pero un poco igual sí como que nadie es intocable pero que no hay intención bueno, como medio dispar la situación situación que obviamente se ve que ha cambiado evidentemente se ve que ha cambiado dice además que el Utah Jazz está buscando digamos, intercambiar a todo el plantel que todos los jugadores de Utah a día de hoy son traspasables podríamos llegar a decir pero que obviamente Donovan Mitchell es el más valioso eso está clarísimo es innegable digamos que a día de hoy Donovan Mitchell es el jugador más valioso del equipo de Utah Jazz por otra parte vamos a hablar un poquito de la situación de Utah Jazz esto es lo que dice Woznarowski también esto es lo que pasa más en limpio digamos, este es el artículo que escribe muy previamente Woznarowski para la cadena ESPN que habla un poquito de lo mismo que está diciendo en que está diciendo en en sus tweets dice bueno, después de cerrar previamente las investigaciones sobre el movimiento del guardia o Saldo Nova Mitchell los equipos rivales dicen que Utah Jazz está mostrando su disposición a escuchar sobre posibles escenarios el precio de venta parece elevado es lo mismo que vimos recientemente y de lo que habló Woznarowski en sus tweets si bien el Jazz está abierto a intercambios en todos sus jugadores Mitchell es el activo más valioso es lo mismo que habíamos leído recién pero ahora puesto en la web de ESPN pero vamos a ver un poquito lo que es el roster del equipo de Utah Jazz este es el roster que tiene Utah de cara a lo que se viene obviamente Donovan Mitchell es el que cobra más también más allá de ser el más valioso pero tiene sentido a ver para mi gusto tiene todo el sentido del mundo que Utah Utah no puede salir a la temporada a jugar de esta manera eso creo yo que es el primer punto y es fundamental entenderlo de esta forma alguno quizás no alguno quizás me diga bueno, para mí Utah tiene un muy buen equipo y está bien que jueguen de esta forma yo la verdad que en ese aspecto no estoy de acuerdo yo creo que Utah tiene que hacer algo o busca alternativas y compañeros de calidad para Donovan Mitchell o traspasa a Donovan Mitchell y rompe todo porque con este equipo que tiene ahora mismo Mitchell, Conley, Bogdanovic Malik Weasley Jordan Clarkson Beverly Rudy Gay Alexander Walker no es un mal equipo sinceramente no está mal digamos no es un equipo horrible de Utah ni nada por el estilo probablemente pelee por entrar a playoff y capaz que hasta entra pero es un equipo claramente de primera ronda y poco más realmente o sea no van a lograr demasiado entonces a partir de esto yo creo que Utah bueno o rompe todo o trae algo si Utah decide ir por ejemplo no sé por DeAndre Aiton por decir algo busca con fuerza y va por DeAndre Aiton lo ofrece el máximo y se lo trae por un par de jugadores que den dan a no sé Bogdanovic y Clarkson y muchas y tres, cuatro primeras rondas o lo que sea no sé lo que estén dispuestos a dar y que Phoenix eso es tema para otro video pongamos por caso pero algo así pongámosle bueno uno dice Mitchell con Colley con algo más con Patrick Beverly que está muy bien que me gusta mucho como cuadra al lado de Donovan etcétera etcétera la verdad es que con Aiton de Pivot está bien es un buen equipo de lo contrario está complicado la verdad para competir Utah está muy complicado porque así con esto que tienen es complicado vislumbrar un futuro brillante a corto plazo al menos la otra opción obviamente es romper todo la otra opción para mi gusto es hacer lo que hizo básicamente Oklahoma City es la gran Oklahoma City vayamos a llegar a decir romper todo traspasar absolutamente todo porque a ver por Donovan Mitchell te van a dar muchos picks segurísimo te van a dar si por Gover te dieron cuatro primeras rondas por Donovan Mitchell por lo menos cuatro primeras rondas te van a dar y algunos jugadores jóvenes quizás también que pueden llegar a ser futuro importante del equipo entonces a partir de eso te vas a llevar algunas rondas por Donovan Mitchell por Conley bueno quizás alguna ronda también te puedan dar una primera ronda medio protegida más algún jugador quizás o alguno medio joven o lo que sea algún equipo que esté buscando alternativas en la base el equipo de Washington Wizards se hablaba bueno ha conseguido algunos perimetrales pero Conley creo que le daría igualmente un salto de calidad algún otro equipo que se yo cuadrar se habla de Lakers cuadrar con Lakers sacarte de arriba Conley y alguna cosa más por Westbrook y cortar a Westbrook directamente y llevarte alguna ronda en el proceso que se yo algo de esa índole no lo veo del todo mal por Bogdanovic algún pick te puede llevar también por Malik Bisley obviamente que también es muy joven por Clarkson por Beverly hasta por Alexander Walker por Vanderbilt seguro que un pick te llevas también porque Vanderbilt el año pasado jugó espectacular en el equipo de en el equipo de Minnesota jugó muy bien realmente una primera ronda te llevas pero segurísimo realmente tenés como para sacar de este plantel como unas no sé 10 12 primeras rondas quizás por ahí en la vuelta y reconstruir y realmente tener como tenía Oklahoma City hasta hace bueno ya no las tiene tantas rondas Oklahoma City tiene un montón igual pero no tiene tantas pero cuadrar que te queden en los próximos 5 o 6 años no sé 25 rondas y en esos 25 algún buen pick vas a tener por ahí en la vuelta tanquear un poco buscar a Gwen Bayama a ver si tenés suerte o igualmente un pick top 4 top 5 poder tener de todas formas y buscar alternativas y con esos picks seguir armando un núcleo joven interesante y capaz que con suerte alguno de esos picks que te lleven por ahí en la vuelta puede llegar a darse que sean un buen pick también como le tocó no sé por ejemplo también a Oklahoma City que le tocó un pick número 12 de Clippers no está mal un pick número 12 a Pelicans le tocó el pick número 8 de Lakers y tenés suerte que algún equipo se cae un poco porque realmente cualquier equipo que vaya a buscar Don Juan Michel va a ser un buen equipo a priori no es que te vas a no te lo va a ir a buscar algún equipo que está en el sótano te lo va a ir a buscar un buen equipo entonces los primeros años es probable que esos picks no sean picks tan 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 buenos como le ha pasado también a Oklahoma City que tenía 3 picks de la media ronda el próximo año pero claro de Phoenix de Clippers de buenos equipos que se supone que el año que viene van a andar bien de Denver creo que tenía otros son buenos equipos pero capaz que tenés un poco de suerte y te toca que el equipo funciona no tan bien y pueda llevarte algo más para ir a la vuelta son las dos alternativas que tiene a día de hoy el equipo de Utah pero me parece correcto la verdad me parece lo más lógico me parece lo más sensato buscar alguna alternativa reitero o le traen a Don Juan Michel jugadores para acompañarlo y que realmente puedan hacer un buen tandem con él o lo traspasan y rompen todo yo creo que están más por los segundos porque tiene todo el sentido del mundo porque tampoco creo sinceramente que con Conley Bogdanovic y algo así que son los jugadores que más valor tienen si te vayas a llevar grandísimas cosas reitero algún pick alguna cosa así te puede llevar pero un jugador digamos como para darle a Don Juan Michel una segunda espada de una cierta calidad está un poco más compleja la cuestión en ese aspecto creo yo al menos ahí sí que se me complica un poco más con esos jugadores que hay como para buscar alternativas tan pero que tan buenas así que a partir de eso claro Utah tiene que hacer cosas Utah claramente tiene que hacer cosas Utah claramente tiene que buscar la manera de recomponerse de esta pérdida porque ya realmente todo también llega a un fin todo tiene un ciclo y el ciclo de Utah fue bueno estos últimos años de Utah Jazz fue muy bueno el año pasado incluso quedó si mal no recuerdo quedó primero en la temporada regular en general después de los playoffs obviamente le fue como le fue pero en temporada regular igualmente le fue muy bien siempre se va dando las situaciones que se van dando y bueno Utah no pudo y los procesos son así en la NBA lamentablemente funcionas bien en algunos años tenés que aprovechar esos años que tenés y de lo contrario rompes y a empezar de vuelta es así toda la vida ha sido así la NBA está hecha para que sea así el sistema de la NBA funciona de esa forma para que los equipos realmente vayan rotando y no ver como equipos bien arriba siempre a los mismos a mí me encanta que sea así y bueno Utah le ha llegado su momento ya está llega un punto que tenés que o jugás todas las fichas que tenés a ponerle a un compañero más a Donovan o directamente terminás rompiendo todo y empezando de cero se podría llegar a decir Donovan Mitchell se ha comentado también en las últimas horas y en los últimos sobre todo el día de ayer se habló no me acuerdo quién hablaba un poco de eso pero se estaba discutiendo en ESPN y alguien comentó con algo de razón y se filtró también que para Danny Ainge que es el general manager del equipo de Utah la verdad es que Donovan Mitchell no era para él o no lo es para él al menos eso es lo que se filtró vayan a saber si es cierto es un rumor pero que para Danny Ainge Donovan Mitchell no es la primera espada de un equipo campeón y yo debo confesar que estoy un poco de acuerdo Donovan Mitchell se ha quedado un poco últimamente Donovan Mitchell nos sorprendió a todos en su primer año la rompió absolutamente toda jugó a un nivel sensacional lo hizo muy bien fue un pick número 12 Donovan 13 11 por ahí andaba y la verdad es que fue extraordinario lo que hizo en su primera temporada la rompió el problema es que pareciera que no ha evolucionado nada Donovan Mitchell es más creo que hasta involucionado un poco porque defensivamente era un jugador bastante correcto y pasó a ser un jugador en esta pasada temporada flojísimo en el costado defensivo entonces a partir de eso es como que no sé yo bien tampoco y estoy un poco de acuerdo con lo que dice Danny Ainge no sé si con Donovan Mitchell como primera espada vas a llegar muy lejos es probable que no es probable que igualmente bueno tengas un buen equipo y todo pero probablemente no te dé para ser campeón si tu mejor jugador es Donovan Mitchell porque Donovan ya al fin y al cabo tiene como 26 años creo ya no es ese joven de 22 años 21-22 que cuando entró a la NBA nos deslumbró a todos ya jugó unos cuantos años y entró medio grande a la NBA Donovan también no entró tan joven es más es más viejo que Booker por ejemplo por decir algo que entró mucho antes pero siendo además mucho más joven de todas formas entonces a partir de eso claro qué sé yo es como que como que llega un punto que tenés que evaluar las posibilidades y ver lo que es mejor para la franquicia y quizás al día de hoy lo mejor para la franquicia por más que le duela a los fanáticos de Utah yo si fuera fanático de Utah la verdad es que estaría en un llanto ahora mismo pero es la realidad por más que duela a veces lo mejor es barajar y dar de nuevo y empezar la reconstrucción de una vez por todas y que bueno poder quizás dentro de 3-4 años volver a ser un muy buen equipo y con un muy buen futuro como lo fueron hace algunos años que también pasó lo mismo el equipo cayó se reconstruyó y bueno fue realmente un muy buen equipo durante algunos años pero veremos qué hace Utah de todas formas reitero esto no implica que a Donovan Mitchell lo van a traspasar hoy ni nada por el estilo porque realmente para ponerse de acuerdo un traspaso de esta índole tienen que darse muchas cosas y el precio por Mitchell va a ser elevadísimo seguramente va a ser algún jugador yo me imagino que el precio de Donovan Mitchell es parecido a lo que fue en su momento el precio por Paul George en su momento ustedes se acuerdan que el equipo de Clippers dio a Jaguilus Alexander dio a Galinari si mal no recuerdo creo que no dio más nada en materia de jugadores pero dio como cuatro primeras rondas y algunos swap yo creo que va a ser algo así capaz que no tanto capaz que no tan bestia pero va a ser algo así o sea un joven muy bueno y muy prometedor algún jugador de rol y cuatro primeras rondas tres, cuatro primeras rondas algo así tendría que ser el más candidato a llevárselo obviamente es el equipo de Miami pero Miami para llevárselo va a tener que dar a Tyler Hero eso está claro no sé yo si estará en disposición de Miami dar a Hero si fuera yo me preguntan a mí no yo no lo haría sinceramente porque yo estoy seguro que sea lo que me van a preguntar los fanáticos de Miami en cualquier momento ¿darías a Hero por Donovan Mitchell? yo no Hero tiene 22 años Mitchell tiene 26 así que no lo haría a priori pero de todas formas creo que a Miami que va a lo hago por allí yo sé que Miami está en búsqueda de Kevin Durant más que nada pero si se abre esta puerta la verdad es que es factible que Miami pueda también echar echar el ojo por allí porque igualmente Donovan Mitchell es más barato al fin y al cabo que Kevin Durant y más factible también no tendrías que dar a De Bayo por ejemplo que parece que Miami no lo querría dar etcétera etcétera pero no sé yo qué va a pasar seguramente a las próximas horas tengamos más información seguramente mañana también suba porque también sé que alguien me va a preguntar ¿podés hacer algún vídeo de posibles traspasos por Donovan Mitchell? mañana lo voy a hacer eso tenganlo tenganlo claro que va a caer ese vídeo segurísimo mañana y a partir de eso bueno vamos a ir hablando de lo que pasa con esta situación una nueva puerta que se abre y realmente hay que hablar mucho al respecto así que bueno hasta aquí el vídeo si les gustó obviamente que like suscripción campanita ayuda un montonazo déjenme por ahí abajo en los comentarios donde quisieran ver ustedes a Donovan Mitchell donde les gusta qué piensan que podría llegar a pasar y lo comentamos por allí abajo en los comentarios valga la redundancia muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos por supuesto la próxima y nos vemos